¡Bienvenidos a Gona in Life! Aquí os traigo otro vídeo, chicos Sí, esta vez estamos en Far Cry 3 ¿Far Cry 3? ¿Gona? Sí, chicos Ya llevo muchísimo Muchísimo tiempo viendo en la lista de amigos A muchísimos suscriptores que están jugando a este juego He visto un par de vídeos de Far Cry Y la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención Y finalmente por navidades he podido conseguirlo Así que os traeré varios gameplays Espero que os guste mucho el juego Porque a mí me ha llamado muchísimo la atención Estamos en la primera parte de la historia, chicos Ahora os explicaré un poquito Cómo va al principio de la historia Y hemos conseguido una torre de radio Que nos sirve para ir explorando el mapa Y además de eso Nos deja disponibles En algunas de las tiendas de armas que hay por el mapa Ciertas armas de forma gratuita Ya que a la gente le viene bien Que consiga esas torres de radio Y nos dan cosas gratis Así que mientras voy a por un arma nuevo Que acabo de justo empezar la historia Os voy a explicar un poquito de qué va El tema de la historia Son unos chicos Yo soy uno de los chicos Que han venido de vacaciones A una isla aquí para Yerisiaca Pero resulta que nos han Secuestrado unos piratas A mí, a mi hermano y a unos amigos Y... Resulta que yo he conseguido escaparme Mi hermano ha muerto Bueno, ha sido una masacre total Bueno, por aquí tenemos armas nuevas 6P9 Pero creo que por aquí hay un arma muy chula Que es la que nos vamos a llevar Una metralletita Y nos la dan gratis Solo por conseguir esas torretas Genial, chicos Pues me la llevo Y... Coge más torres de radio Me dicen por ahí Bien, bien Vale Vamos a ver porque La segunda misión La primera era coger esa torre de radio Que había por ahí La segunda es ir a A un terreno de caza Cazar jabalís O algo así Creo que va a estar Realmente muy entretenido La verdad es que tenía muchas ganas de jugar Y lo que vamos a hacer Creo que estos simbolitos que hay en el mapa Si os fijáis, chicos Son Para coger cositas por aquí Granadas Bueno, bueno Eso facilita las cosas Para cazar jabalís Y a ver que tenemos por aquí La foto de un enano Wow Eso ya lo iré mirando De verdad que estoy muy verde en este juego Y tengo que ir a alguna zona del mapa Que está por aquí Como os digo A cazar jabalís O algo así Y... Para ir a eso ¿Puedo llevarme este coche? Sí Bueno, el primer coche que conducimos, chicos Increíble Desde luego que Os vuelvo a repetir Estoy súper verde No sé ni cómo se acelera Vale Conducir Nuevo tutorial Vale, vamos a verlo Freno de mano Dirigir Acelerar Frenar Mirar hacia atrás Bueno, bueno, bueno Va a ser una locura, chicos A ver si no lo vuelco Y a ver si llegamos a la zona de caza El juego, la verdad, es que tiene muy, muy buena pinta No sé qué tal... Bueno, he visto He visto algunos vídeos La verdad, que me han llamado muchísimo la atención Y he visto a mucha gente jugando Igual en el especial que tuvimos de Navidad En el que preguntaba un poquito el tema de De los regalos que os habían hecho por Navidad Y todo eso, chicos Muchísimos suscriptores me estaban comentando Que habían conseguido Far Cry Y digo, bueno, bueno, bueno Lo va a tener todo el mundo menos yo ¿Qué es esto? Voy a explorar un poco esto Que parece que hay como más cositas No sé si esto será bueno o malo Igual los que lleváis más tiempo jugando Podríais Tiraros el rollo, chicos Y decirme algunos truquitos Algo que me facilite el juego O algo por el estilo A ver, ¿qué tenemos por aquí? Más contenedores Vamos a recoger todo Que no tenemos nada Acabamos de llegar a la isla No he hecho ninguna misión Solo conseguir una torre de radio Y poco más A ver, por aquí me marca algo Pero no veo nada ¿No será para coger algo en los árboles? No, no creo A ver He oído algo por ahí Uy, uy, uy Uy, uy, uy Qué miedo me da este juego Que no sé cómo va nada Y la zona de caza ¿Qué es esto de aquí? ¿Y qué hago? Me agacho Ahora Bueno, mata y despelleja Dos jabalís Y recoge tres tipos de plantas Del territorio de caza Vale, por aquí veo Plantas en el radar Pero no sé ni cómo recogerlas Ah, vale, por aquí Heliconia roja Bueno, bueno, bueno Qué cosas más raras No tengo ni idea Igual para qué sirven las plantas Y todo eso Creo que son para hacer medicinas O algo así Así que Ya sabéis, chicos Podéis dejarme comentarios Que sé que muchos de vosotros Habéis estado jugando antes, ¿eh? No me engañéis A ver Voy a coger otra planta más Que me hace falta para la misión Ah, vale Me falta una hoja azul Que no tengo ni idea De cómo va Y me he dejado el coche En el otro lado Pues lo podía traer aquí Bueno, ya da igual Vamos andando otro poco A ver, a ver, a ver Madre mía Qué vistas Qué gráficos Tiene este juego Imagina Plantation Esto es una plantación De droga ilegal Vale, y los jabalís Y todo eso ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las plantas azules? Vamos a dar una vuelta Se supone que Al menos en el minimapa Veo como una especie De zona amarilla Que supongo que será La zona por donde Tienen que estar las cosas Madre mía El agua está increíblemente hecho Chicos Fijaros Ah, mira, mira, mira Las plantas azules Debe ser que son plantas de agua O algo así Porque las estoy viendo por aquí A ver Planta azul Sí Sí, sí, sí Tengo yo razón, chicos Las hojas azules Son hojas de agua Perfecto Madre mía Qué bien hechos están Los efectos de animación Tanto de nadar Como, vamos Todo, todo está genial La verdad El tema de disparar Y eso Y movernos Y tal No sé cómo Irá muy bien Igual cuando vaya jugando Un poco más Lo beberemos Por aquí veo Otro diamante de esos Y eso es que hay algo Ah, vale Ya lo estoy viendo A ver Saquear contenedor Estamos saqueando todo Una gema Todo eso supongo que luego Se podrá vender y tal Ay, puedo tirar piedras Piedrecita Eh Un jabalí Eso es un jabalí Eso es un jabalí Tengo que cazar dos Vamos a ver Vamos a ver Voy a acercarme más A ver Los jabalís atacan a muerte ¿No? Bueno El arma que me han regalado Tiene buena pinta Tú puedes Venga Ya te tengo Bueno, bueno Y todo Se anima el propio personaje A ver Despellejar animal Vale Yeah Nos llevamos las tripas Ahí está Y el otro Solo he visto uno La verdad No me he fijado más Estoy ciego, chicos ¿Dónde está? No veo nada Vale Vamos a seguir dando vueltas Por esta zona Que tienen que salir Supongo A ver, a ver, a ver No veo nada No veo nada, chicos Wow Están ocultos Los jabalís Están ocultos A ver ¿Y el otro por dónde me ha salido? Por esta zona de aquí Que hay más árboles, ¿no? Vale Voy a dar otra vuelta por aquí A ver ¿Dónde están los jabalís? Wow No veo nada Y oír Tampoco oigo nada Wow, chicos No hay algún truco para encontrar Ah, mira, 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 mira Ahí está Vale Vamos a despellejarle Y ya tendríamos la misión completa Yo creo Qué guay Me mola esto de la naturaleza Cazar y cosas así Y el juego tan libre Va a estar genial La verdad Vale Nos vamos a volver Por donde he dejado el coche Abrir el mapa seleccionado Viaje rápido Y viaje rápido A ver Vamos a ver el tutorial De viaje rápido Viaje rápido Vale, no tiene más A ver O sea que puedo Irme directamente otra vez A la zona de inicio Pues Venga Viajamos rápido Ya que he dejado el coche tan lejos Perfecto, chicos Qué guay El juego Tenía muchísimas ganas de jugar La verdad es que parece Como si te metieras en una película Y estuvieras jugándola La verdad Aquí es increíble Con toda la animación Los personajes así en primera persona Bueno, bueno Están increíbles A ver Tengo que volver a hablar con este hombre O algo así Vale Y está por Por aquí Anda, ahí hay otro coche Qué guay Y el tema de los vehículos y tal También mola A ver qué nos dice Dennis Traigo esas plantas y animales Bien Somete la naturaleza a tu voluntad Yo te enseñaré Vale Y aquí ahora Que hay que hacer Creación Con eso podemos hacer A lo mejor los medicamentos Y esto, ¿no? Ah, mi guía Crear medicina Mochilas Vale Vamos a crear un botiquín Crear Bien Jason Encontrarás plantas Mucho más potentes En el bosque Si tienes suerte Ahora Usa las pieles De los animales Que mataste Para poder llevar Más cosas Creando cosas Podrás llevar más armas Ah, me he hecho una mochilita Qué genial Y jeringuillas Sí Una cosa más Los tatau de tu brazo Son el símbolo De que eres especial De que tienes el alma De un guerrero Has ido recorriendo la senda Te mostraré Cómo hacerlos crecer Con cada tatau Dominas una habilidad Toma ya Puedes aprender habilidades De tres ramas distintas Ahora Te enseñaré la eliminación A ver Cuál es la eliminación Los tatau Esos chicos Son como una especie De tatuajes Que nos han puesto Por el cuerpo Este hombre Que se supone Que es el que Me medio ha salvado Y a ver Eliminación ¿Dónde la tenemos? ¿O dónde se coge? ¿O estoy yo ciego? ¿O qué pasa? Eliminación Pues vale Ver tutorial A ver Si tú has debajo dos enemigos Ah, vale Hay tutoriales de cada cosa Ah, pero hay varias cosas El tiburón Ah, o sea Que va con cosas de animales Vale Ya lo estoy viendo chicos Eliminación Pues voy a aprenderlo Venga Acércate al enemigo Sin que te detecte Cuando aparezca el indicador Para matarlo Obtendrás El triple de experiencia Por cada baja Wow Qué bueno Y aquí en la araña Carreras de deslizamiento Mientras corres Para deslizarte por el suelo ¡Hala! Qué chulo Eso quiero verlo Ah, y me va poniendo Más tatuajes o qué Bueno, me suena el móvil Qué fallo ¡Hala! Tenemos que rescatarla Es una de mis amigas Tú Ven Yo con mi metralleta Salvo gente Vale, ¿qué tengo que hacer? Acompañarle en el coche Ah, vale Y ahora tengo más huecos Para armas No, de momento no Pues tengo que conseguir Más pieles Para hacer mochilas O algo así Genial Bueno, a ver Dónde nos lleva este hombre Nuestro salvador El que nos hace los tatuajes Y nos da poderes ¿Qué es ese puesto Al que han llevado a Lisa? Los puestos son como fortalezas Que hay por todo Rook Island Los piratas de Bass Los usan para controlar La zona de alrededor Ese pirata Es el que nos ha secuestrado ¿Cómo vamos a luchar allí? Sí En una lucha justa Al rescatar a tu amiga Mataremos dos pájaros de un tiro Estamos en guerra con Bass Quitarles puestos a los piratas Es esencial para recuperar la isla Al conquistarlos para los Rakiat La zona será más segura Eso significa poder viajar rápidamente Y tener más oportunidades De crecer como guerrero Genial ¿Quién va en ese todoterreno? Guerrero Rakiat Los verdaderos Rakiat Que viven en el corazón Ah, mira, por aquí es donde hemos estado cazando antes Les harán confiar en ti Mira, agradezco la ayuda Pero yo solo quiero salvar a Lisa Y buscar a mis amigos A mi hermano Ahora hay una columna de humo por ahí Vale Vale, ya conquistamos esto Sube a la camioneta Elimina a todos los piratas del puesto Vale Me dice que puedo hacerlo a distancia O más guay o menos guay Pero no tengo ningún rifle ni nada por el estilo Así que tendré que ir un poco a saco Ah, vale Voy a probarlo de deslizarme, chicos Que me lo acaban de dar Uy Wow Eso mola, ¿no? Qué chulo, genial O sea que tengo que ir matando A la gente que hay por aquí Algo así Selección de arma Ah, a lo mejor me han dado un arma nuevo Eh, no No tengo nada nuevo Así que Tendremos que ir A ver Y si me voy agachado, chicos Voy agachado O algo A lo mejor no me ven Vale, por ahí veo a uno Ah, los puedo ir localizando Para saber dónde están Ah, vale Por aquí hay otro Por ahí Por ahí Hay un montón, la verdad No sé cómo hacerlo Si a saco Desde lejos Pues venga, a saco Vamos a ir haciéndolo Pero poquito a poco A ver Si les voy dando tiritos en la cabeza Luego si consigo algún rifle o algo Supongo que Será un poquito Bueno, bueno, bueno Un perro ¿Qué dices? Un perro Wow, eso sí que no me lo esperaba Dios Dios, Dios, Dios Que me han tirado una granada Vale, me voy a curar Toma, chute de hierbas Eso revive a todo el mundo A ver, a ver, a ver Me están ayudando Los compis que venían conmigo O algo así yo creo Vale, poquito a poco, chicos Que no tenemos nada de momento Ah, podía haber matado a alguno Por la espalda o algo de eso, ¿no? Vale Bueno, no pasa nada Ya investigaremos todas las cositas A ver, estoy disparando ¿A dónde? Vale Tiro en la cabeza Ahí está Ya lo tenemos ¡Qué bueno! ¡Qué bueno esto de conquistar zonas! ¡Guau, guau, guau, guau! Vaya pinta de juego, ¿eh, chicos? ¡Qué ganas le tenía ya! ¡Qué ganas, ganas, ganas! ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué os parece increíble? Bueno, a ver Vale, una vez conquiste esto Por aquí hay cosas para recoger Voy a mirar Aquí Saquear, saquear Puntos de habilidad ganados He subido de nivel o algo así Ahora lo miro A ver, puestos liberados Uno de 34 Tendremos que hacerlos Todos, digo yo Y a ver Puntos de habilidad Habilidades Ah, estos son los tatuajes Otra vez Mmm... No Por aquí ¿Podemos aprender cualquiera? No sé O habrá que seguir, ¿no? El tema Preparación física Gana más Unidad Gana una unidad Más de salud Venga, la salud puede ser útil De momento me voy a poner eso Por ejemplo Toma ya Ah, que me van saliendo más tatuajes ¿O qué? Porque siempre se va mirando al brazo Se han desbloqueado Dos nuevos encargos Se busca A muerte Se ha desbloqueado Un encargo De senda de cazador Bueno Lo iremos investigando Chicos Vamos a explorar bien Este juego Que me mola Está aquí mi amiga La voy a salvar o algo No Aquí no hay nadie Vaya Se ha sacando el puesto cercano Tranquilo Puedo ir a cualquier sitio Interesante 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 Voy a saquear un poco más esto Y no sé Estas armas son mejores Las armas son mejores y peores Y la verdad es que Me está gustando muchísimo Seguramente Vayamos a hacer Estas misiones secundarias Antes que nada Que estaría muy muy chulo Y luego vamos a la misión principal También me gustaría hacer Algunas secundarias Para que Para que veáis chicos Todo lo que se puede hacer En Far Cry Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Y esto es Gone in Life